Muchísimas gracias, Miss Petit Costa Rica. Muy buenas noches, mi nombre es Dayana Vargas y represento al país del Pura Vida. ¡Costa Rica! Muchísimas gracias, Miss Petit Costa Rica. ¡Costa Rica! Fuerte los aplausos para Costa Rica. ¡Felicidades, Miss Petit Costa Rica! ¡Y nuestra Miss Petit Brasil es nuestra Miss Petit Universe Unicultura! ¡Felicidades, Miss Petit Brasil! Esto fue parte de la representación y cómo ganó el título de Miss Petit Universe Beauty 2022, la joven oriunda de Pérez Celedón, Dayana Vargas. El certamen se realizó en noviembre anterior en Perú y con esto ya contabiliza 16 coronas. Bueno, yo participo en certámenes de belleza desde el año 2014. De hecho, mi primer certamen fue el reinado de la Expo de Pérez. Y ya he venido participando en varios certámenes durante varios años. Tengo ya con esta 16 coronas. Esta, de hecho, la acabo de ganar en Perú, ¿verdad? Entonces, más bien acabo de ir a representar a Costa Rica en Perú, en Lima, ahora en el mes de noviembre a finales. Y fue el título que gané, el Miss Petit Universe Beauty International 2022. ¡Conozcamos más de ella! Yo soy oriunda de Pérez Celedón, ya tengo 33 años de edad. Vivo en San José, pues por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Desde hace ya como 7, 8 años por ahí que me fui a vivir a la capital. Y sí, participo en los certámenes de belleza, me encantan los certámenes. Tengo mi propia academia de modelaje desde hace ya 5 años en San José, 2 años en Pérez Celedón. En realidad, el propósito de la academia es también ayudarles a las chicas a cumplir esos sueños. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, a mí me costó muchísimo cumplir el sueño viajando desde aquí para poder venir a preparar a San José para competir en certámenes, ¿verdad? Y todo el sacrificio que hay que hacer, que madrugar, que aguantar hambre, frío, sueño, de todo, para poderlo alcanzar. Entonces, por eso fue que decidí abrir la academia también aquí en Pérez para darle la oportunidad a las chicas de acá y que no tengan que estar viajando hasta San José para poder realizar certámenes de belleza. Dayana siempre ha estado involucrada en este tipo de concursos. Bueno, yo en realidad estuve en todos los certámenes nacionales, porque hasta en el Tica Linda estuve en el año 2014. Y así empecé a participar, fue la primera Miss Petit Costa Rica que hubo en el 2016. Que, para explicarte un poquitito, la categoría Petit son chicas que miden menos de metro sesenta y cinco por la estatura, entonces somos Petit. Y yo fui la primera Miss Petit Costa Rica que hubo, que es como Miss Costa Rica, pero más bajitas. También tiene dos academias con el fin de apoyar a muchas jóvenes quienes les gustan los certámenes de belleza como a ella. Bueno, ahora los certámenes, ¿verdad?, se han abierto como mucho. En Miss Costa Rica ya ahora permite las estaturas más bajitas, pero ya a mí no me da la edad, entonces no puedo participar. De hecho fue el único certámen nacional que no participé, sí estuve en varios, en Señorita Verano, en Señorita San José, Tica Linda, ¿verdad?, varios certámenes. Y en el 2016, cuando gané el primero, fue cuando empecé a representar a Costa Rica ya a nivel internacional. He viajado a diferentes países, a Colombia, República, El Salvador, Guatemala, México, Colombia, Perú. Ya en varias ocasiones, ¿verdad?, y he ganado varios certámenes. Tayana espera seguir destacando la belleza del cantón.